Muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar de una manera sencilla cómo crear vuestra cuenta de Gmail, una cuenta completamente nueva para que podáis utilizar todos los servicios de Google de una manera rápida y sencilla. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, ahí os explico un poco más sobre todas las aplicaciones que podéis utilizar una vez que tengáis vuestra cuenta de Gmail creadas y también os voy a dejar un enlace que os va a llevar a esta página, que es de la página oficial desde el cual vamos a poder crearnos la cuenta y para ello simplemente le daremos aquí a donde pone crear cuenta y aquí tendremos que elegir un nombre, apellido y lo que viene a ser el nombre que queramos que tenga nuestro correo electrónico. Vale, yo por ejemplo he rellenado ya los datos, el nombre, apellido y aquí pondría lo que voy a ser el nombre que quiero que tenga el correo electrónico. Como veis aquí a mí me dice que este ya está en uso así que tendré que buscarme cualquier otro posible que os pase cuando pongáis vuestro nombre o el que queráis vosotros que tenga vuestro correo electrónico. Así que tendréis que ir mirando combinaciones de palabras siempre y cuando no se os olvide y que, o sea, no se os vaya a olvidar el que utilicéis. Y ahí simplemente ir probando, yo voy a probar con 2020 y seguramente ya sí que podré ponerlo, poner la contraseña, repetir la contraseña que queráis que utilizar y le damos a intentar de nuevo y como veis ahora sí que me ha dejado. Y bueno, aquí nos va a pedir un número de teléfono, tenemos que poner nuestro número de teléfono, un correo alternativo de recuperación para que en caso de que se nos pierda la contraseña o no podamos acceder en un futuro, podamos enviar un método de recuperación de contraseña a esta cuenta de correo. Puede ser la de un familiar, un amigo, siempre y cuando sea de alguien que nos fiemos y que podamos confiar en esa persona. Y si no, pues podéis utilizar cualquier otra cuenta de correo, o sea, cualquier servicio de correo e email que tengáis de cualquier otro servicio como ya pues a Hotmail o de Yahoo incluso, os puede servir en este caso, no va a haber ningún problema. Vale, aquí estaría, ya simplemente nos rellenamos los datos, el tema del número es opcional, no es realmente obligatorio, pero es recomendable tenerlo puesto. Le damos a siguiente. Vale, aquí vamos a guardar la contraseña, eso no es obligatorio tampoco, vamos a aceptar las condiciones. Esto simplemente lo vais leyendo, si os interesa leer toda la información, le dais a crear cuenta. Esperamos un poco y listo, ya tendríamos nuestra cuenta de Gmail creado y ya podríamos empezar a utilizar todos los servicios de Google que son los que podéis ver aquí, que no son pocos, tenemos el Google Map, YouTube, Google Play, Noticias, Gmail, Contactos, Google Drive, Calendar, Traductor de Google, entre otros muchos más, Blogger, vamos, hay una gran variedad de aplicaciones que nos permite poder utilizar el hecho de tener nuestra cuenta de Gmail creada. Bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Y bueno, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal, marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido al canal. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!